ahí me están diciendo los compañeros que me he venido a meter donde nadie se viene a meter porque está muy feo vean dónde estoy si me voy si me deslizo de acá este será bueno no va a ser ni esto y no lo voy a lograr ni publicar mi última publicación de caminos y sabores vean donde estoy a como unos 40 50 metros de caída pero sin dolor no a gloria así es que quiero llegar ahí arriba no sé cómo le voy a hacer pero quiero llegar vamos a ver qué onda se me puso feo y subimos y escalamos papito no hagan esto vamos ahí vamos vamos a ver qué onda madre y quiero llegar arriba nunca, nunca dejar tus enemigos verás vamos a ver otra más una grada más ahí vamos vean esto vean la neblina ahí arriba ahora sí como dicen un error acá donde me encuentro que sería lo último que diría en mi vida pero no llegaré arriba ven esto vamos a ver si subimos acá ahí vamos otra más una más ay 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 esta está fea si la subo la pregunta es cómo la voy a bajar pero vamos a ver ahí está me vine sin camisos sin zapatos sin equipo solo mi camarita y el pelón ay 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 quiero que vean donde me viene vean donde estamos vean ya estoy ya estoy ya pasé el nivel de la cascada pero vean esta toma del bosque del bosque el imposible espero que le guste porque aquí bueno nunca fui conocido por ser el más alentado así es que me sabrán perdonar vamos a seguir quiero llegar ahí arriba vamos a ver vamos a ver otra más ay 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 no vea para abajo madre aquí ya no me gustó porque llegué a un punto ¿dónde? quiero llegar arriba ahí vamos otra más y llegamos llegué 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 yo me la creo vean vean la altura que estamos allá están aquellos sí estamos aproximadamente a unos diría yo unos 75 80 metros de la base de la cascada y aquí si ya hay una poza y ahí continúa río hacia el interior del bosque el imposible yo creo que estoy donde no le voy a decir que soy la única persona porque es obvio que aquí vienen personas pero créanme no no creo que sea de cualquiera decir voy a ir allá arriba por eso me anoto esta bueno me la voy a anotar cuando ya esté de regreso allá abajo así es que ahora sí despedir este video desde acá llegué ni yo me la creo llegué hey queridos amigos de caminos y sabor de mi tierra a los que me están apoyando desde el principio a los nuevos a los que se comienza a los que se acaban de suscribir mil gracias por todo el apoyo espero que les guste mi contenido agradezco a todas las personas que me están apoyando tanto moral como bueno moralmente porque a veces necesita alguien que le empuje a uno y que le diga hey dale seguirle porque pues sí nunca falta quien hey suscribirse al que no se ha suscrito y me espera la aventura para abajo al llegar allá abajo solamente voy a decir lo logré pero por el momento eso es todo de este video aquí en el bosque el imposible Jujutla Aguachapán créanme estuvo maravilloso cansado créanme que esa eso que acabo de subir bueno ya saben que no estoy muy alentado así es que hasta el próximo video llegué de regreso eso era todo lo que iba a decir lo que iba a decir lo que iba a decir lo que iba a decir